Bienvenidos y bienvenidas a otro gameplay de terror Como dijo la ruleta anteriormente, el día de hoy vamos a jugar Smile.doc Y bueno, no tengo mucho que decir, así que vamos a empezar a ver que tal el juego Creo que la mayoría conocemos a los creepypattas en la escuela O no sé, yo los conocí en la escuela Ay, la profesora de historia ¡Ya me dio sueño! Sí, se terminaron las clases, ya nos vamos para su casa Ay, no mames Pero ya es hora La campana ya ha sonado, exacto Ya podemos irnos No Es el lema de que por uno pagan todo Güey, siéntate Siéntate güey, siéntate en serio ya Siéntate ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Uy, sí, qué miedo. La profe se puso violenta, ¿no? La voy a acusar con el director. No, mentira. Bueno, algunas, no todas. No todas mi estiman, amigo. O no sé. Conozca una historia que yo no sepa que así es y tampoco. En verdad no sé. Cállese. No hay muchos alumnos por lo que me doy cuenta. Pero bueno. Ustedes sáquese. Fuera. No te quiero ver. Y a ti tampoco. Sáquese. Ok. Este es un emo moderno en una escuela pública. Pero bueno. Si a ustedes no les gustan, ¿qué haces aquí conmigo? Sáquese. Chuchuchuchuchuch. Déjenme solo. O sola. Bueno, solo. Déjenme solo. Uy, se enojó. Se enojó el prota. Ok, mala idea. Cambiando el tema. De paso se llama L. Este güey como que vio mucho de anude, ¿no? No creo que esconde mi identidad. Se la pasó bien. Vio mucho de anude y cosas de terror. Lo típico de hace años. No. Calma. Esas cosas no son de Dios. Y vinimos aquí para asustarnos. No para que tú vengas con tus gustos raros. Tranquinzinho. Lo trasero. Y con cominculos. Gracias a Tú. Y a todas eso no estoy a la vida. O Blaze... Te voy a decir. Esa cosa es que yo te voy a gustar. Exacto. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que estudiar. Oye... Tengo que leer los mangas. Que todavía no he leído. Que los tengo pendientes. Tengo que ver anime para seguir siendo como L Tengo que ver anime para seguir siendo como L Tengo que ver anime para seguir siendo como L Tengo que ver anime para seguir siendo como L Tengo que ver anime para seguir siendo como L Vale, vi que nos acompaña Vamos a ver como Ok Ya puedo moverme, ¿no? Has encontrado el álbum de fotos Ok, algo así como para coleccionar fotos y esto Otro libro Aquí puedo guardar Perfecto Guardamos la partida Listo Supongo que hay miles de secretos aquí, así que tengo que investigarlos todos No, pues muchas gracias, profe Ahí hay algo brillando Encontré una imagen secreta de la galería Perfecto Ok, me estoy diciendo que hay miles de secretos por aquí Miles de secretos que tengo que encontrar Y no todos son tan notorias Me voy a tomar el tiempo para hablar con todas las personas Y tal vez así consiga algo nuevo No es coca-cola, es cola loca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gente! ¿Qué es eso de coca? ¡Coca! ¡Cola loca! ¡Cola loca! ¡Cola choco! ¡Fantasía! ¡Agua! Vamos con la cola loca ¡Agua embotellada ¿Qué es eso de melocotón? ¿Qué es esto? Bueno Yo volveré luego ¡Agua loca! En vez de coca-cola es loca loca ¡Ya se me robó la lengua! ¡Así se me robó la lengua! ¡Ah! ¡Ay! ¡Agua loca! ¡Agua entries! ¡Aguaxima! ¡Gracias! 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 Hasta el momento solamente estoy gastando mi tiempo hablando con estudiantes que ni conozco. ¡Uy! Una carta. Hay un papel. Ok. Lo voy a agarrar y quizás luego lo lea. ¡Como iba diciendo! Estoy desperdiciando mi tiempo hablando con estudiantes que la verdad no me van a decir nada útil. ¡Gracias! 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 ¡Wow! He encontrado la imagen... ¡Flojera! Ok. Algo es algo. Pero sigo perdiendo el tiempo Estoy buscando todos los secretos posibles Oye ya piba cálmate que te vas a marear Te vas a desmayar Mira pendeja Si yo quiero yo me puedo unir a tu estúpido club de jardinería Pero no lo hago Simplemente porque no quiero y no me apetece Y no se me da la rega la gana Y no me apetece Y no me apetece Le dijo feo Pero si te lo pregunta Si la lata estaba llena Imagina donde está ella ahora En el hospital Eres burde feo Pero bueno 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 mi amigo Que es lo que Ay vamos no ten pensando en eso Esas cosas no son de Dios Hay que pensar mucho en lo que irá Diosito de ustedes Vale Pero bueno que lo que Pues cuantos años tiene estos chamacos Tan como que primer año Segundo año Y tan pensando en eso No hombre Yo a su edad Bueno no tengo mucho que decir Yo me la pasaba leyendo Vale Y tan solo Música Váyase a su casa Váyase a leer, a dibujar, a chatear Yo que sé Ok, me tengo la cuenta que el juego dice 2005, y en el 2005 tenía... Tenía dos años Si más no saco la cuenta, tenía dos años Si más no saco la cuenta, tenía dos años Si más no saco la cuenta, tenía dos años Si más no saco la cuenta, tenía uno Si más no saco la cuenta, tenía dos años Estos chamacos están viendo cosas que no son de vida. Esas no son cosas de nuestro señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video.